Quiero agradeceros a mi invitación, como soy de Argentina, por el espacio, un espacio magnífico donde se acoge pues mi exposición actual. Como bien se ha dicho antes, no es mi primera vez que estoy aquí, estuve ya en 2006 con una muestra totalmente distinta o casi con la evolución esta de esos 20 años de aquella, pero que en realidad sigo siendo el mismo, como dicen, sigo contando historias, sigo utilizando una persona de mi vida cotidiana, personas que veo, trapichear por las calles, bien paseando, bien discutiendo, bien, qué actividad que por una cosa u otra pues me llaman la atención, capto un gesto, capto un instante, en aquella exposición se llamaba un instante privilegiado y en realidad sigo siendo yo, sigo siendo el mismo, o sea, son instantes que veo, que me sitúan en el momento en que ya estoy viendo la imagen y ejecutándola, llevándola a mi terreno y ya me voy al estudio y esa imagen que he visto pues ya la trabajo a mi forma, la trabajo a mi forma y le voy dando, le voy dando vida, son piezas que como bien se ha dicho, son personas que veo, cada una cuenta una historia distinta en un momento dado y destacar en esta exposición la utilización de los fondos que he querido transmitir al espectador una pared mural donde estos personajes azoman son tirando o abusando en este caso del color, abusando del color y aprovechando los colores para que destaquen aún más la historia que el personaje quiere transmitir. Mucha intención en la mirada de los personajes, que aunque nos miran de una forma inquisitoria, digo yo, todo transmite aunque deben transmitir algo. Y poco más, quiero deciros que la disfrutéis como yo estoy disfrutando de ella en todos los sitios que visito y que acudáis a la sala en estos días y que podáis participar conmigo de mi trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.